Bienvenidos a todos, gracias por estar ahí. He preparado una clase muy bonita de yoga para ganar flexibilidad. La flexibilidad no viene sola, se tiene que trabajar. Mucha gente nace muy flexible, otra nada de nada y con el tiempo se hace flexible. Dentro de la práctica de yoga decimos que las posturas que más nos cuestan son las que más tenemos que trabajar. De modo que esta clase también es una llamada de atención para toda esa gente que piensa que es necesario tener flexibilidad para practicar yoga. Presta atención a lo que careces porque es lo que más necesitas. Por tanto, esas personas que piensan que no son flexibles y no pueden practicar yoga, error. Son las personas que más necesitan practicar yoga. Así que, por favor, dadle una oportunidad porque no os vais a arrepentir. He visto cambios absolutamente increíbles en personas conocidas, amigos, compañeros que no podían plegarse y ahora se tocan los dedos de los pies. Os lo aseguro, os lo prometo. Las cosas llegan solas, sin forzar. Así que dadle una oportunidad a la práctica de yoga porque de verdad os puede cambiar la vida. Todas esas personas que pensáis que no lo vais a conseguir. Para eso existen los complementos de yoga que son fundamentales para ajustar las posturas, bloques y cinturones. Es muy, muy, muy importante. En la práctica de hoy vamos a ajustar absolutamente todas las posturas y vais a recibir el mismo beneficio que la persona que puede plegarse como un libro. Eso es yoga. Eso es yoga para todos. El yoga no solo es plegarse y hacer posturas de contorsionismo. A mí me habéis visto, yo tengo mucha flexibilidad. La he ido ganando con el tiempo. También he sido bailarina y es diferente. Pero un ejemplo muy rápido es la postura de la pinza que todos conocemos, que es esto que nos plegamos hacia adelante como un libro. Pues esta postura se puede ajustar y existe un cinturón maravilloso que nos permite, si no llegamos a los dedos de los pies, ajustarla y poder llegar y adquirimos exactamente el mismo beneficio que la persona que se puede plegar. Es más, probablemente adquiramos bastantes más beneficios que esa persona que ya puede plegarse como un libro. Vale, así que, dicho esto, que parece que os estoy regañando, pero un poco, porque sois muchas personas las que os acercáis a mí diciendo es que yo no puedo porque no tengo flexibilidad y estoy harta de eso, es importantísimo romper ese mito porque de verdad esas personas que piensan eso después cuando empiezan no se arrepienten porque ven unos cambios absolutamente fascinantes en las primeras prácticas. Para la práctica de hoy, un mantra, fluir sin forzar, es uno de mis favoritos, y con intención sin expectativas, que ya lo conocéis. Que es, no busques un resultado inmediato, no lo vas a conseguir, intenta trabajar con lo que tienes y no con lo que te gustaría. Para practicar la flexibilidad y para ganar esa flexibilidad es muy importante ser flexible con uno mismo. Honestidad, aceptación, paciencia, constancia, ¿vale? Mucha paciencia, las cosas no llegan solas, es decir, no intentes plegarte el primer día como si fueras un libro, porque no lo vas a conseguir, ¿vale? Entonces, trata de disfrutar ese camino, poco a poco te irás sorprendiendo. Vamos a trabajar desde ahí, ¿vale? Desde fluir sin forzar, voy a ver qué me encuentro, lo mismo hasta te sorprendes, ¿vale? Bien, dicho esto, en la práctica de hoy vamos a comenzar directamente de pie. Así que ponte de pie, en el inicio de tu esterilla, acércate a los bloques, los cinturones, si puedes ser dos cinturones, mejor, y dos bloques, ¿vale? Lo que tengas en casa. Bien, vamos allá. Pisa en ese inicio de esterilla. Vamos a comenzar en un Tadasana, un Tadasana, postura de la montaña, bien activo, bien enraizado y bien presente en esta práctica. Es importante tomar conciencia después de esta introducción que os he hecho relacionada con esa flexibilidad, ¿vale? De modo que coloca las palmas de las manos hacia adelante, cierra tus ojitos, Pon atención en esa respiración y conciencia en cómo es, con una respiración consciente, con una atención plena sobre cómo estamos en el día de hoy. Es importante para este tipo de prácticas, así un poco más exigentes, reconocer el estado en el que estás hoy, para practicar sin forzar. Toma aire por tu nariz y suelta por la nariz. Visualiza ese aire entrando y saliendo por tu nariz, lo más consciente posible, pero sin forzar ni cambiar nada. Respiración totalmente normal. Relaja tus hombros. Y vamos a hacer una visualización completa de todo nuestro cuerpo, con tus ojos cerrados, enraizados los pies en tu mat. Bien, siente toda la planta del pie apoyada en el suelo. Intenta encontrar un equilibrio en tus plantas de los pies, ni más hacia adelante ni más hacia atrás. Intenta encontrar realmente ese equilibrio y anclarte en ese centro. Desde el suelo, enraiza tus dedos de los pies como si fueran garras, como si fueran raíces de ese árbol. Y verás que eso activa, activa tus pantorrillas, sigue visualizando esas pantorrillas bien activas. Esos cuádriceps, enraiza bien esas piernas, estira tus piernas. Verás que esos cuádriceps también se activan. Bien, sigue, sigue visualizando esos glúteos también bastante activos. Sigue por tu abdomen, visualizando ese abdomen que tira ligeramente arriba y atrás. Visualiza ese ombligo como tira un poquito hacia arriba y hacia atrás, hacia tu columna, alargando y creciendo. O los hombros atrás, relajados, palmas de las manos hacia adelante para recibir energía. Y esa coronilla que tira hacia arriba como si te estuvieran tirando de un hilito y crece, crece hacia arriba. Enraiza bien, con mucha presencia esa postura y trata de visualizar ese mantra. Fluir sin forzar. Disfruto del camino y no del resultado. Fluir sin forzar. Ahora sí, con esa intención bien proyectada, te deseo muy buena práctica. Vamos a comenzar, puedes abrir tus ojos, sube tus brazos, palmas juntas, crece hacia arriba, crece hacia arriba. Coge aire, exhala, baja tus brazos. Bien. Vas a cruzar la pierna derecha por delante de la izquierda, sube tus brazos de nuevo. Vale, y agarra con la mano izquierda tu muñeca derecha, crece hacia arriba. Y con la exhalación vas a dirigir tu cadera hacia el costado derecho, provocando un profundo estiramiento en todo el costado derecho. Enraiza bien los pies en el suelo, esas raíces bien ancladas, bien enraizadas. Bien, fuerzas opuestas, cadera hacia el costado derecho, mano derecha hacia el costado izquierdo. Fuerzas completamente opuestas. Estira un poquito más, no dejes de respirar, coge aire. Exhala. Muy bien. Con la siguiente inhalación vas a crecer y tirar de tus brazos hacia arriba. Para volver, relaja tus brazos. Muy bien. Deshaz y vas a cruzar ahora la pierna izquierda por delante de la derecha. Sube tus brazos y agarra con tu mano derecha la muñeca izquierda. Tira hacia arriba, crece. Y con la exhalación vamos hacia el otro lado, torsión hacia el otro lado, cadera hacia el costado izquierdo, enraizando bien los pies en el suelo. Tus manos dirigen hacia la pared de la derecha. Fuerzas completamente opuestas, provocando ese profundo estiramiento en todo el costado izquierdo. Coge aire, no hundas el costado derecho, simplemente trata de alargar, enraizando bien esos pies en el suelo. Toma aire de nuevo. Exhala y con la siguiente inhalación tira de los brazos hacia arriba para subir. Relaja tus brazos. Deshaz. Vuelve al centro. Bien. Abre ligeramente ahora tus pies, más o menos al ancho de tus caderas. Colócate dos bloques, cerquita de ti. Altura uno, dos o tres, lo que esté en tu práctica. Sube tus brazos. Coloca las manos en tus caderas. Bien. Y vas a plegar tu cuerpo desde tus caderas, con las piernas completamente estiradas. Alarga bien tu espalda, esa coronilla hacia la pared. Sigue, sigue. Cuando no puedas más, flexiona rodillas. Flexiona, flexiona, flexiona. Sigue bajando tu cuerpo hasta plegante con tus muslos. Relaja tu cabeza y coloca las manos sobre tus bloques. Desde ahí vas a alargar estirando tus brazos con tus manos en los bloques, mirando como si miraras hacia adelante, como si te quisieras asomar por una ventana. Alargando bien desde esas caderas, esa espalda. Alarga. Toma aire y con la exhalación pliégate hacia tus muslos de nuevo en Uttanasana. Inhala de nuevo, estira tus brazos, mira hacia adelante, alarga desde esas caderas. Exhala, pliégate de nuevo hacia tus muslos. Estira tus brazos. Alarga de nuevo tu espalda, mira hacia adelante. Exhala, pliégate de nuevo tu espalda hacia tus muslos. Uttanasana. Estira de nuevo los brazos, alarga otra vez. Sin dejar de respirar. Mira a ver si puedes ir estirando un pelín más las piernas. Pliega tu cuerpo otra vez en Uttanasana. Muy bien. Relaja tu cabeza. Aparta un poquito tus bloques hacia adelante. Y desde ahí, fíjate, vas a seguir con las piernas flexionadas y plegado tu cuerpo hacia adelante por completo sobre tus muslos. Agarra en pinza los dedos gordos de tus pies. Desde ahí vas a estirar tus brazos, alargando tu espalda. Flexiona las rodillas todo lo que necesites para llegar a los dedos gordos de tus pies. Desde ahí, alarga. Mira hacia adelante y tira de los codos hacia afuera para volver a plegar y mirar hacia la pared de atrás, entre tus piernas. Eso es. Si puedes estirar las piernas y tu flexibilidad te lo permite, hazlo con las piernas estiradas. Y si no, con las piernas flexionadas. Mantén ahí por cinco. Cuatro. Sin dejar de respirar, relaja tu cabeza, relaja tu cuello. Tres. Dos. La última. Uno. Desde ahí estira tus brazos, mira hacia adelante cogiendo aire. Dirige tus manos hacia tus caderas y con la exhalación vas a subir despacito. Muy bien. Coloca de nuevo tus pies juntos, coloca tus bloques. Uno a cada lado del cuerpo en altura uno. Palmas de las manos hacia adelante. Vamos a seguir trabajando. Toma aire. Exhala. Bien. Inhala, sube tus brazos. Palmas juntas. Exhala. Abre tus brazos. Desde tus caderas vas a plegar el cuerpo hacia adelante para apoyar de nuevo las manos sobre los bloques. Flexionando rodillas lo que necesites. Relaja tu cabeza, mira hacia adelante. Y alarga de nuevo. Con la exhalación vas a dirigir la pierna derecha atrás y la izquierda para mantener una tabla. Rueda, rueda ligeramente hacia adelante, apoya las rodillas en el suelo y con los codos pegaditos al cuerpo vas a bajar el pecho al suelo. Aparta un poquito los bloques. Venga. Vamos a seguir trabajando. Dirige los antebrazos hacia adelante, apóyalos en el suelo. Y trata de alinear tus hombros con tus codos, ¿vale? Y tus muñecas que estén también completamente alineadas. Ahora enraiza tus manos en el suelo. Enraízalas bien fuerte en el suelo. Las piernas también bien activas. Los empeines también. Los glúteos también. Y desde ahí vas a mirar hacia arriba cogiendo aire. Llevando tu pecho hacia arriba y tus hombros atrás. En la postura de la esfinge, abre pecho y mira atrás. Por tres. Dos. Y uno. Relaja tu cabeza. Vuelve al frente. Lleva la frente hacia el suelo. Apoya las manos. Vas a dirigir tus caderas atrás. Y desde ahí vas a apoyar los empeines en el suelo. Acércate los bloques para facilitártelo. Y vas a llevar tus caderas arriba y atrás en el primer Adho Mukha Esvanasana de la práctica. Caderas arriba y atrás. Arriba y atrás. Bien. Desde ahí vamos a hacer una Adho Mukha Esvanasana. Un poquito activo. Vas a flexionar la rodilla derecha levantando el talón. Y la izquierda alternos. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Tres más. Derecha. Izquierda. Inhala. Exhala. Bien. Quédate en Adho Mukha. Coge aire. Bien. Y da un gran paso entre tus manos. Ayudándote todo lo que necesites. Otro gran paso con la pierna izquierda para volver a juntar las piernas. Coge aire. Alarga de nuevo tu espalda mirando por esa ventana. Alargando desde tus caderas. Exhala. Pliega hacia tus piernas. Empuja los bloques. Y sube simultáneamente cuerpo y brazos por encima de tu cabeza. Palmas juntas. Exhala. Bájalas. En rezo. Por el centro de tu cuerpo. Toma aire de nuevo. Sube tus brazos. Palmas juntas. Exhala. Abre tus brazos. Pliega desde tus caderas para apoyar manos en el suelo. Flexionando rodillas lo que necesites. Inhala. Alarga. Desde esas caderas. Exhala. Pierna derecha atrás. La izquierda para mantener de nuevo la tabla. Rueda un poquito hacia adelante. Apoya las rodillas en el suelo. Vas a flexionar de nuevo los codos pegados al cuerpo y llevar el pecho otra vez al suelo. En esta ocasión aparta los bloques. Apoya las manos en el suelo y vas a llevar tu mirada arriba y atrás. Llevando los hombros atrás en bullengas. En la postura de la cobra. Enraiza bien las piernas en el suelo. También esos glúteos y esos empeines. Mira arriba y atrás. Mira arriba y atrás con las caderas pegadas al suelo. Arriba y atrás. Hombros atrás por tres. Tres. Abre tu pecho. Uno. Lleva la frente al suelo. Empuja tus manos. Dirige tus caderas atrás de nuevo. Apoya los empeines. Y de nuevo como si te tiraran de ese pantalón. Dirige tus caderas arriba y atrás otra vez. Enadamukha esvanasana. Toma aire. Exhala empujando el suelo con tus manos. Y dirigiendo tus caderas arriba y atrás. Toma aire. Exhala. Apoya las rodillas en el suelo. Y mantente en la postura de cuadrupedia. Venga. Desde ahí vas a caminar hacia adelante. Vas a caminar hacia adelante. Si en la postura de los cuatro pollos te molestan las rodillas. Puedes colocar una doble esterilla o un pat. ¿Vale? Una mini esterilla. Que yo creo que tengo por ahí. Para reforzar las articulaciones. ¿Vale? Venga. Desde ahí vas a caminar un poquito hacia adelante. Adelante. Ahí. Gracias Alex. Mini esterilla. ¿Vale? Para reforzar articulaciones cuando trabajamos con rodillas o codos si os molestan. Postura de cuadrupedia. Cuatro apoyos. Y desde ahí camina un poquito hacia adelante. Camina, 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 camina. Camina, 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 provocando un profundo estiramiento y arqueamiento en tu espalda. Apoyando la frente en el suelo. Es importante que tus caderas estén alineadas con tus rodillas. Mantente ahí. Coge aire. Y alarga, alarga, alarga esa espalda un poquito más. Separando los hombros de tus orejas sin forzar. Mantente ahí. Por tres. Dos. Uno. Mantente ahí. Vamos a profundizar un poquito más. Si puedes, flexiona tus antebrazos, palmas juntas y llévalas por detrás de tu espalda. Para profundizar un poquito más en esa apertura de hombros. Mantente ahí. Por tres. Dos. Profundiza un poquito más. Y uno. Estira tus brazos. Vas a volver poquito a poco a la postura de los cuatro apoyos. Coge aire. Y con la exhalación apoya los deditos en el suelo y dirige caderas arriba y atrás de nuevo en Adho Mukha Svanasana. Vas a dar un gran paso entre tus manos de nuevo, ayudándote si lo necesitas. Otro gran paso con la pierna izquierda, alarga, mira hacia delante, agarra tus pantorrillas, ahora que no tienes bloques. En ese Adho Mukha Svanasana y pliégate de nuevo en Adho Mukha Svanasana. Muslos pegados con tu abdomen. Desde ahí sube tu cuerpo y tus brazos simultáneamente. Cogiendo aire, palmas juntas. Y con tu exhalación baja tus brazos por delante de tu cuerpo. Coge aire. Y exhala. Muy bien. Vamos allá con una postura de pie. Vas a dar un gran paso. Hacia el lado. Y vas a girar tus caderas completamente hacia la pared de la derecha. De manera que estén totalmente alineadas con la pared que tienes enfrente. ¿Vale? Trata de no abrir esa cadera. Completamente alineadas. Acércate los bloques y colócatelos en altura 3 directamente. ¿Vale? Y desde ahí fíjate. Dos opciones. Una. Vas a llevar tus brazos por detrás de tu espalda en rezo. Que esto es algo que gente con o sin flexibilidad de repente lo puede hacer. ¿Vale? Llevas tus manos por detrás de tu espalda. Tereando de tus codos hacia atrás. Si a esa no llegas, no pasa nada. ¿Vale? Directamente llevas tus brazos por detrás de tu espalda y agarras tus codos. Codo con codo. Abriendo tus hombros y mirando ligeramente hacia arriba. ¿Vale? Elijas la opción que elijas. Está bien. ¿Vale? Es perfecto. Es tu opción. Es tu ajuste. Es tu postura. ¿Vale? No pasa nada. Venga. Desde ahí. Quédate ahí. Mira hacia adelante. Recuerda esa alineación de la cadera. ¿Vale? Mirando hacia la pared de enfrente. Y desde ahí. Fíjate. Vas a plegar tu cuerpo. Desde tus caderas también. Desde esas caderas. ¿Vale? Siente que te parten por aquí. Pum. Te pliegas desde ahí. Alargando bien esa cadera. Cuidado que no se abra. ¿Vale? Alineada. Tira completamente alineada. Tira bien fuerte de esa cadera para que esté alineada. Bien. Y cuando ya no puedas más. Flexiona la rodilla derecha. Y pliégate un poquito más hacia adelante. Alarga bien tu espalda. Y quédate ahí. Estés donde estés. Es tu postura. Es tu ajuste. No pasa nada. Respira. Por cinco. Tira bien fuerte de esa coronilla hacia adelante. Mantente ahí. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Suelta el agarre. Mantén tu espalda. Y estira tus manos apoyándolas sobre los bloques. Estira tus brazos. Y mantente ahí. Si es demasiado intenso. Flexiona todavía un poquito más la pierna. ¿Vale? Pero alarga bien esa espalda. La espalda bien recta. Si ves que puedes estirar un poquito la pierna. Trata de estirarla un poquito más sin forzar y sin abrir la cadera. Mantente ahí. Toma aire. Exhala. Coge aire de nuevo. Y exhala. Muy bien. Vas a colocar de nuevo tus manos sobre tus caderas. Y cogiendo aire, alargando mucho. Vas a subir. Bien. Exhala. Pasa por el centro. Tráete tus bloques. Colócalos. Uno a cada lado del pie izquierdo. Gira hacia la pared de la izquierda. Y vamos con el otro lado. Desde ahí. Elijas la opción que elijas. De nuevo. Lleva tus manos por detrás de tu espalda en reza. Abriendo bien tus codos. Tirándolos hacia atrás. Si esa opción es demasiado intensa. Recuerda que puedes elegir la otra opción. Desde ahí. Caderas totalmente alineadas con la pared de la izquierda. Y desde ahí. Coge aire y alarga bien tu espalda. Mira ligeramente hacia arriba. Y pliégate en paz botanastana. Desde tus caderas. Alargando bien tu espalda. Sin doblar esa espalda cuando no puedas más. Flexiona ligeramente la pierna izquierda. Y mantente ahí. Este es donde estés. Respira por cinco. Cuatro. Respira por la nariz. Tres. Alarga bien tu espalda. Enraiza bien el pie izquierdo en el suelo. Dos. Tira bien fuerte de esa coronilla hacia adelante. Y de tus hombros atrás. Y uno. Suelta el agarre. Apoya las manos en el suelo o sobre tus bloques. En altura tres. Estira los brazos. Mira hacia adelante. No, perdón. Alarga bien esa coronilla hacia adelante. Toma aire. Exhala. Recuerda esas caderas bien alineadas con la pared. Toma aire de nuevo. Y afloja. Suelta. Trata de estar lo más relajada, relajado posible. Desde ahí vas a alargar de nuevo. Cogiendo aire. Llevando tus manos en las caderas. Y sube ligeramente. Poquito a poco. Relaja. Lleva tus bloques de nuevo. Al inicio de tu esterilla. Para colocarte de nuevo en Tadasana. Voy a parar un segundito. Es normal. Es normal que estéis tensos. Es normal que tembleéis. Y es normal que no os pleguéis. ¿No os acordáis? El mantra que tenemos en esta práctica. Fluir sin forzar. Me adapto a lo que tengo. ¿Vale? No con lo que me gustaría tener. Sino lo que tengo. Lo que me encuentro. Es un cuerpo menos flexible. No pasa nada. Poco a poco será flexible. ¿Vale? Es muy importante que nos vayamos recordando todo el tiempo eso. Venga. Seguimos trabajando. Seguro que lo estáis haciendo genial. Así que es muy importante que proyectéis toda esa energía positiva. Todas esas ganas. Esa motivación. Esa intención. Venga. Toma aire. Suelta en Tadasana. Venga. Coge aire. Sube tus brazos. Palmas juntas. Exhala. Abre tus brazos y pliega. Desde esas caderas. Apoya las manos en el suelo. Pliégate en Uttanasana. Inhala. Alarga. Desde esas caderas. Exhala. Pierna derecha atrás. La izquierda. Mantén esa tabla. Rueda ligeramente hacia adelante. Apoya las rodillas en el suelo. Y vas a llevar el pecho al suelo. Con los codos pegados al cuerpo. Desde ahí. Alarga. Mira arriba y atrás. Con los hombros atrás. Puedes mantener tus manos sobre los bloques. Mira arriba y atrás. Exhala. Lleva la frente al suelo. Empuja tus bloques. Llevas las caderas atrás. Vas a apoyar los deditos en el suelo. Y vas a llevar tus caderas de nuevo arriba y atrás. En Adho Mukha Svanasana. Esta vez. No. Vamos a mantener los bloques. Nos va a ayudar. Lleva tus caderas arriba y atrás. En Adho Mukha Svanasana. Muy bien. Vamos a seguir abriendo esa cadera. Y trabajando esa flexibilidad. ¿Vale? Vas a elevar la pierna derecha. En Adho Mukha Svanasana. A una pierna. Si no consigues mantener tu pierna estirada. Puedes doblar la pierna izquierda. Y levantar el talón. ¿Vale? Eleva bien la pierna derecha arriba. Elevala. Elevala todo lo que puedas. Flexiónala. Y abre la cadera hacia arriba. ¿Vale? Como si fueras un perrito. Abre la cadera. Y quédate ahí. Abre bien esa cadera y mantén. Coge aire. Exhala. Cierra de nuevo. Cierra la pierna. Y vas a volver a abrir la cadera. Coge aire. Exhala. Muy bien. Fíjate ahora. Vas a dar otro gran paso entre tus manos. Esta vez será más fácil. Porque tenemos la altura de los bloques. Pero aún así. Si no puedes. Ayúdate. Si lo necesitas. Está tan zancada hacia adelante. Para quedarnos en un lunge. Estira la pierna izquierda completamente. Y apoya tus manos en el suelo. Si en altura 1 no es suficiente. Puedes usar altura 2 de bloques. O altura 3. ¿Vale? Para los todavía menos flexibles. Adáptalo a ti. ¿Vale? Desde ahí. Vas a rodar un pelín hacia adelante y hacia atrás. Permitiendo que poquito a poco ese psoas se vaya abriendo. Vaya cayendo un poquito más. Se vaya aflojando. ¿Vale? Vayamos aflojando. Trata de llevar todo el peso sobre tu pierna derecha. Quitándole peso a tus manos. Es decir. Tú podrías soltar las manos. Y quedarte en ese centro. Ajustando bien tu postura desde tu abdomen. Y quitándole peso a la pierna. ¿Vale? Es importante que no estemos caídos en esos bloques. Quítale peso. Para que las muñecas no sufran. Venga. Ligeramente. Adelante. Atrás. Adelante. Atrás. Ahora vas a apoyar la rodilla en el suelo. Y si puedes el empeine atrás. Y si no. Mantén el pie en flex. Desde ahí ahora. Si puedes. Altura 1. Genial. Y si no. Mantén en la altura 2. Los bloques. Lo que sea más cómodo para ti. Apoya la mano derecha. Sobra la rodilla. Derecha. Y desde ahí. Fíjate. Cogiendo aire. Vas a abrir la pierna derecha. Abriendo bien tu cadera. Estirando tu brazo. Y mirando arriba. Exhala. Mira hacia adelante. Y pliega. De nuevo la pierna. Abre la pierna. Abre cadera. Mira arriba. Exhala. Mira adelante. Muy bien. Abre cadera de nuevo. Moviliza. Exhala. Ajusta la postura a ti. Siente ahora estiramiento por todos lados. En la cadera derecha. En el psoas izquierdo. Venga. Abre pierna un poquito más. Exhala. Y mira hacia adelante. Desde ahí lo primero que vamos a hacer es soltar las manos. ¿Vale? Para ello recuerda. Lleva todo el peso a la pierna derecha. Activa bien ese abdomen. Que lo hemos hecho en el inicio de la práctica. Llevando ese abdomen arriba. Quitándole peso al cuerpo. ¿Vale? Suelta tus manos y colócalas encima de la pierna derecha. Y desde ahí empuja. Y mira arriba y atrás. Llevando los hombros atrás. Coge aire por tres. Por dos. Mantén un poquito más. Y si puedes estira tus brazos. Y entrelazalos por detrás de tu espalda. Estirándolos por tres. Si no mantente donde antes. Por dos. Y uno. Suelta el agarre. Apoya las manos sobre esos bloques. Y vas a llevar poco a poco la pierna derecha atrás. Bien fuerte. Dando una patada. En Adho Mukha Esvanasana. A una pierna. Ayudándote si lo necesitas. Pierna arriba. Exhala. Baja la pierna. Muy bien. Vamos con el lado izquierdo. Inhala. Sube la pierna izquierda arriba. Todo lo que puedas. Recuerda flexionar la rodilla derecha. Y elevar el talón. Si no eres lo suficientemente flexible. ¿Vale? Sube bien la pierna. Flexiona la pierna izquierda. Y abre la rodilla. Hacia el techo. Como un perrito. Coge aire. Empuja el suelo y los bloques. Con tus manos. Exhala. Abre bien esa cadera. Y encierra la rodilla. Coge aire de nuevo. Y abre la cadera de nuevo. Mantén ahí. Coge aire. Exhala. Abre bien esa cadera. Vas a dar un gran paso entre tus manos. Y vamos con la pierna izquierda. De nuevo ayudándote. Si lo necesitas. Encontrando tu postura. En ese lunge. Recuerda altura. Uno. Dos. O tres de bloques. Desde ahí levanta bien el talón derecho. Baja bien esas caderas. Todo lo que puedas. Y moviliza un poquito hacia delante. Y hacia atrás. Hacia delante. Hacia atrás. Visualizando como esa respiración. Con cada exhalación. Te la llevas a ese psoas derecho. A esa parte. Que necesitamos que ahora vaya poquito a poco. Aflojando. Liberando. Y soltando. ¿Vale? Lleva un poquito más el peso hacia adelante. Hacia atrás. Apoya la rodilla derecha en el suelo. Y si puedes también el empeine. Desde ahí. Apoya tus bloques en altura uno. Vas a llevar la mano izquierda sobre la rodilla izquierda. Y vamos de nuevo con ese flow. Estira el brazo izquierdo. Lo que puedas. Abriendo bien tu cadera izquierda. Mirando arriba y abriendo tu pecho. Abre ese pecho. Mira arriba y atrás. Coge aire. Y exhala. Cierra la rodilla y mira frente. Inhala. Abre pecho. Estira brazo. Mira arriba. Exhala. Cierra. Dos más. Inhala. Estira brazo. Mira arriba. Exhala. Mira hacia adelante. Pliégate. La última. Inhala. Exhala. Mira adelante. Bien. Vamos allá. A soltar esos brazos. Para llevar todo el peso a la pierna izquierda. Sosteniendo con ese abdomen. Dos manos sobre la rodilla izquierda. Bien fuerte ese abdomen. Tira fuerte del abdomen hacia arriba. No dejes todo el peso. Bien. Y desde ahí empuja fuerte la pierna. Mira arriba y atrás. Abre tus hombros. Abre tu pecho. Y mira arriba y atrás. Por tres. Dos. Uno. Si puedes. Si no, mantente ahí. Tira de tus brazos atrás. Entrelazando tus manos. Tira fuerte tus brazos atrás. Estarás enraizando bien fuerte el pie izquierdo en el suelo. Por tres. Abre tu pecho. Dos. Uno. Suelta el agarre. Mira hacia adelante. Vas a apoyar los deditos del pie izquierdo en el suelo. Y vas a llevar tu pierna izquierda poquito a poco atrás. En ese adho mukha esvanasana. A una pierna. Pierna izquierda arriba. Baja la pierna. Apoya las rodillas en el suelo. Y siéntate. Buen trabajo. Maravilloso trabajo. Excelente trabajo seguro. Bien. Vamos allá. Pachi Mottanasana. Postura de la pinza. Es el momento de acercarnos nuestros cinturones. Bien. Acércate de momento solo un cinturón. Coloca bien esos esquiones. Trata de estar alineado. Intentar tener la espalda lo más alargada posible. No siempre es posible. No pasa nada. Si estáis así poquito a poco. Solo con que pongáis intención en tirar ligeramente de vuestro pecho hacia arriba. ¿Vale? Es suficiente. Muchas personas esta postura en L no la pueden hacer. No pasa nada. Flexiona las rodillas. ¿Vale? Y facilítate esa L. Lo importante ahora mismo de esta postura. Antes de comenzar a plegarnos. Es alargar la espalda. Entonces. Si a esto ya no llegas. Primera propuesta. Flexiona las rodillas. Agarra con tus manos tus rodillas. Y desde ahí. Tira. Del cuerpo hacia arriba. Un poquito del pecho hacia adelante. Y mantente ahí. Y trabaja simplemente. Ese alargamiento de espalda. Y desde ahí poquito a poco. Ya te irás plegando hacia adelante. Pero mantente ahí. ¿Vale? Si más o menos te aguantas. En esa espalda bien recta. Trata de llevar el cinturón por detrás. De tus pies. De tus plantas de los pies. Desliza tus manos. Todo lo que necesites. Recuerda que el cinturón lo que hace es acercarnos. Los pies a nuestras manos. ¿Vale? Y desde ahí. Desde tu pecho. Como si tuvieras aquí un hilito. Como hemos dicho antes. Te tiran del pecho hacia adelante. Verás que eso te hace plegarte. Desde tus caderas. No nos vamos directamente con la cabezota hacia abajo. Sino tiramos del pecho. Un poquito hacia adelante. Alargando bien nuestra espalda. Tirando de los codos hacia los lados. Y manteniéndonos en ese Pachi Motanasana. Trata de mirar por encima de los dedos gordos de tus pies. Recuerda que si puedes. Mantén tus piernas estiradas. Genial. Desde ahí simplemente con tirar un poquito hacia adelante. Ya es suficiente. Estés donde estés. Toma aire. Y respira por cinco. Cuatro. Profundiza un poquito más. Con esa exhalación. Tratando de aflojar. Sin forzar. Exhala. Un poquito a poco. Por tres más. Dos. Profundiza un poquito más si puedes. Agarrando un pelín el cinturón más hacia adelante. Y uno. Muy bien. Estira tus brazos. Suelta el cinturón. Flexiona la pierna derecha. Y vas a llevar el cinturón por detrás de la planta del pie derecho solo. Estira la planta. Estira la pierna derecha. Y desde ahí vamos a subir solo una pierna. Objetivo de subir esa pierna es mantener esa espalda bien recta. Si puedes con las dos manos. Genial. Si no, quédate donde lo necesites. Es importante que la pierna esté estirada para sentir ese estiramiento. Aquí no nos vale flexionarla. O al menos intenta no flexionarla. No me importa que esté bajita. Pero sí que intentes que esté estirada. Si con las dos manos es demasiado, puedes colocar una mano detrás. Y desde ahí sube la pierna. Y donde sientas ese estiramiento puedes subir todo lo que necesites. Si tu cadera te lo permite. Estés donde estés. Respira por tres. Dos. Alarga bien esa espalda. Mantén la pierna izquierda bien estirada en flex. Uno. Relaja. Estira la pierna despacio. Suelta el agarre. Y vamos allá. Coloca el cinturón por detrás de la planta del pie izquierda. De nuevo. Ajusta la postura a ti. ¿Vale? A la altura que tú necesites. Y desde ahí mantén esa espalda bien alargada desde esas caderas. Visualizando. Vale. Estés donde estés. Alarga bien esa espalda. Si puedes agarrar el pie. Pues fantástico. No te hace falta el cinturón. ¿Vale? Mantén ahí por tres. Enraiza bien fuerte. La pierna derecha en el suelo en flex. Alarga bien tu espalda por dos. Exhala. Uno. Alarga bien tu espalda. Estira tus brazos. Y poquito a poco deshaz la postura. Suelta el agarre. Bien. Relaja un poco las piernas. Vamos a seguir trabajando. Apertura de caderas. Maravilloso. Es también para desbloquear a nivel emocional muchísimos miedos y mucha ansiedad. Vamos con Vada Konasana. Postura de la mariposa que seguramente muchísimos conocéis. Junta tus dos plantas de los pies y trata de llevar el pubis todo lo que puedas hacia tus talones. ¿Vale? De momento. Coloca tus manos sobre tus pies. Desde ahí. Primer objetivo. Alargar la espalda. ¿Vale? Nos va a pasar lo mismo. Probablemente estéis así. Entonces desde ahí lo primero que queremos es alargar. Coge desde tus pies y ayúdate a alargar esa espalda. ¿Vale? Primer movimiento. Una vez llegues ahí. Si eso ya es súper, súper, súper intenso. Genial. Quédate ahí. ¿Vale? Y empieza a trabajar desde ahí. Si ves que puedes, vamos a trabajar un poquito el llevar esas piernas hacia el suelo. Objetivo. Que lleguen al suelo. ¿Vale? Para llegar ahí. Cuidado con tirar desde rodilla. Cuidado con estas cosas que se suelen hacer. ¿Vale? Porque ahí solo podemos dañar las rodillas. Necesitamos esa apertura de cadera desde cabeza de fémur. Desde aquí. Desde aquí arriba. Entonces es importante que sintáis como vuestros muslos rotan hacia atrás. Es algo como así. Los muslos se hacen como así. Si tenéis a alguien a vuestro lado o vosotros mismos, os podéis rotar el muslo. Para que sintáis como desde el muslo tratamos de rotar nuestra cadera hacia atrás. Hacia atrás. Para que la fuerza y esa apertura de cadera se genere desde ahí. No desde las rodillas. ¿Vale? Y entonces intentando visualizar eso desde esa cadera. Coge de nuevo tus pies. Alarga bien tu espalda. Y tira de esos muslos. Tira de esos muslos. Probablemente bajéis incluso más. Y ahora os estáis mucho sorprendiendo. Genial. Maravilloso. Si veis que podéis, podéis incluso forzar. Forzar no. Podéis ayudar con vuestros codos a esos muslos. ¿Vale? Si llegáis. Vale. Estés donde estés. Mantén ahí. Por tres. Mantén ese límite. Ese máximo. Alargando bien tu espalda. Dos. Y uno. Muy bien. Suelta y cierra. Ayúdate si lo necesitas. Es normal. Venga. Vamos a seguir. Upa, vista con asana. Maravilloso. Estiramiento. Maravillosa postura. Bien. Abre bien estas piernas. Objetivo de estas posturas es llevar nuestras manos por detrás de nuestros pies y plegarnos como un libro. ¿Vale? Para llegar ahí, muy poco a poco. Agarra tus cinturones. Súper importantísimos. ¿Vale? Dos cinturones en este caso. Vamos a trabajar con ellos. Yo ya tengo uno listo. Os recuerdo cómo colocar este agarre, esta anilla. ¿Vale? Para que sea fácil trabajar. Mete el cinturón por las dos anillas. Deslízalo hasta la medida que quieras. Y después vuélvelo a meter por la segunda anilla. ¿Vale? Y ahí ya lo fijamos, lo atamos. Y nos queda ese agujerito para el pie, para que no se salga. ¿Vale? Entonces coloca por detrás del pie, coloca por detrás del pie. Os doy un poquito de tiempo si queréis para hacerlo. También lo podéis hacer sin esto, ¿vale? Pero me resulta mucho más cómodo hacerlo de esta manera. ¿Qué hemos conseguido? Fijaros dónde me llegan los pies. A las orejas. Fijaros, ¿eh? O sea, fijaros las posibilidades que nos dan los cinturones. ¿Vale? Entonces, desde aquí vamos a primero trabajar un poquito de movilidad. Vas a cargar con tu mano derecha el cinturón de tu pierna izquierda. Y con tu mano izquierda, el cinturón de tu pierna derecha. Sí, es un poco raro, lo vuelvo a repetir. Vamos a hacer una torsión. ¿Vale? Mano derecha, cinturón izquierdo. Mano izquierda por detrás de la espalda, cinturón derecho. ¿Vale? Ahora, seguro que genial. Y desde ahí vamos a alargar. Y con la exhalación vas a tratar de mirar a la pared de atrás. Generando esa torsión. Vale, coge aire, exhala, mira atrás. Muy bien, de nuevo coge aire. Exhala. En ese pas paupavista koneasana. Bien. Mira adelante, coge aire. Ahora sí suelta el agarre y vas a agarrar otra vez tus cinturones. Mira arriba y pliega tu cuerpo hacia adelante en el límite que tú te pongas. Aquí os puede ayudar colocar un bloque delante para reposar vuestra frente sobre el suelo. En este caso, sobre el bloque. ¿Vale? Si no es suficiente esa altura, colocáis uno y dos. ¿Vale? Como veis, ajustando posturas a todos los niveles. Venga, desde esas caderas plegamos el cuerpo hacia adelante. Plegamos el cuerpo hacia adelante y mantenemos ahí. Estés donde estés. Respira por cinco. Cuatro. Tres. Relaja. Trata de aflojar y de relajar. Dos. Suelta la tensión. Ríndete al estiramiento. Uno. Muy bien. Poco a poco sube tu cuerpo. Bien. Y suelta. Vamos allá con el otro lado. Vas a agarrar con tu mano izquierda el cinturón de tu pierna derecha y con tu mano derecha, llévala por detrás de la espalda y agarras el cinturón de tu pierna izquierda. ¿Vale? Generamos esa torsión. Vamos con ese lado. De nuevo repito. Mano izquierda, agarra el cinturón derecho, mano derecha por detrás de la espalda, agarra el cinturón izquierdo. Coge aire, alarga. Exhala. Tira el cinturón izquierdo para ayudarte, hombro atrás, mira la pared de atrás. Mantén tus piernas estiradas. Coge aire, exhala. Profundiza un poquito más por tres. Tres. Dos. Mantén ahí, espalda bien alargada. Y exhala tres. Muy bien. Vuelve al centro. Suelta el agarre. De nuevo agarra otra vez, deslizando a tu tope. Y vamos allá a profundizar un poquito más. En este caso, si has puesto dos bloques, quita un bloque. Si tenías un bloque en altura tres, colócalo en altura dos. Si tenías un bloque en altura uno, quita el bloque. Vamos a profundizar un pelín más. Un poquito, solo un poquito más. Ya veréis que lo vais a conseguir. Venga, desde ahí, alarga bien tu espalda. Pliega desde tus caderas. Pliega desde caderas, tira de los codos hacia los lados. Y mantén en ese máximo por cinco. Suelta, ríndete y relaja. Cuatro. Siente ese profundo estiramiento. Disfrútalo. Tres. Relaja y permite. Suelta, respira. Dos. La flexibilidad se tiene que convertir en relajación. Suelta. Uno. Muy bien. Poco a poco sube tu cuerpo, estira tus brazos, suelta el agarre y vas a cerrar muy poquito a poco las piernas. Muy despacito. Cierra tus piernas. Bien. Y túmbate boca arriba. Y acércate un cinturón. Túmbate boca arriba. Muy bien. Muy bien. Coge aire. Exhala. Muy bien. Vas a deslizar la pierna derecha por tu esterilla, la planta del pie y colocar de nuevo el cinturón por detrás de la planta del pie. Estira la pierna, lo que puedas, si no la puedes estirar no pasa nada, pero si tienes el cinturón trata de estirarla y sobre todo deslizar, ¿vale? Todo lo que puedas, ese cinturón. Objetivo, en este caso, si tienes el cinturón, pierna estirada, ¿vale? Venga, desde ahí vas a tratar de llevar tu pierna derecha hacia tu frente o al menos visualizar cómo esta pierna poco a poco llega hasta ti, ¿vale? Venga, desde ahí. Mantente ahí con esas dos manos. La pierna izquierda es importante que no se levante. Si quieres puedes incluso ayudarte con la mano izquierda. Coge aire. Exhala, mantén por tres. Dos. Y uno. Muy bien. Fíjate, desde ahí vas a abrir tu pierna hacia el lado derecho, hacia el lado derecho, sin que se vaya la pierna izquierda. Empuja fuerte con tu mano izquierda en el muslo para abrir todo lo que puedas, la pierna derecha hacia el costado derecho, ¿vale? Abriendo bien esa cadera y manteniendo ahí. Por tres. 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 Es importante que el hombro derecho esté apoyado en el suelo y bajes la pierna todo lo que puedas sin levantar el hombro. Desde ahí, mira tu mano derecha y mantén por tres. Tres. Dos. Y uno. Muy bien. Poquito a poco vas a volver. Vas a soltar el agarre. Flexiona la rodilla derecha y deslízala por tu esterilla. Desliza la pierna izquierda. Lleva el cinturón por detrás de la planta del pie. Estira la pierna izquierda. Venga, y desde ahí desliza. A tu tope. Mantén esa pierna derecha bien estirada en el suelo. Y desde ahí, con las dos manos, tira de la pierna izquierda hacia tu frente. Tira bien fuerte de esa pierna y mantén, aunque haya temblor, por tres. Respira ese temblor. Dos. Respíralo. Y afloja. Uno. Muy bien. Vas a abrir la pierna izquierda hacia el lado izquierdo, abriendo bien esa cadera. Coloca tu mano sobre el muslo derecho, ayudándote para que no se levante la pierna. Abre bien esa cadera. Y cuando llegues a tu tope, de nuevo, respira el temblor. Respira esa tensión. Y trata poquito a poco de aflojarla. Por tres. Respira. Dos. Y uno. Muy bien. Sube despacito, sube despacito. Y vamos ahora hacia el otro lado. Dejamos caer poquito a poco la pierna izquierda sobre el lado derecho, provocando esa torsión. Estira el brazo izquierdo. Mantén tu hombro en el suelo. Mira hacia el lado izquierdo y mantén ahí. Por tres. Relaja. Aunque haya tensión, trata de relajar. Dos. Ya pasa. Y uno. Poco a poco. Sube. Y relaja. Si al final nos concentramos en esa respiración, más que en la tensión del estiramiento, os aseguro que pasa muchísimo más rápido el tiempo y las respiraciones. Suelta el agarre y desliza la planta del pie sobre tu esterilla. Mantén esas dos piernas estiradas. Suelta el cinturón. Y desde ahí, poquito a poco vas a relajar tus piernas. Eso es. Vas a tirar de tu pecho. Hacia arriba. Vas a tirar de tu pecho hacia arriba. Tirando más, más, más. Se flexionan poquito a poco tus antebrazos. Y deslizas tu coronilla por el suelo. ¿Vale? Postura de Matsasana. Postura del pez. Tira un poquito más de ese pecho hacia arriba. Abre bien tu pecho, tus hombros atrás. Mantén por tres. Mantén por dos. Y uno. Bueno, poquito a poco vas a deslizar de nuevo por la esterilla, tu coronilla. Relaja. O sea, lo que sea que sientes, que estés sintiendo en este momento, abrázalo con amor. No pasa nada, es normal. Si de repente estás revuelto o te viene alguna emoción así, diferente, distinta, no pasa nada. Es normal. En extensiones suele pasar. Flexiona tus dos piernas de nuevo. Vamos con Setuandasana. Postura en el medio puente para seguir trabajando esa espalda. Agarra con tus manos, tus talones y desde ahí vas a llevar esa pelvis hacia arriba, tirando bien fuerte tu cadera hacia arriba. Estirando bien fuerte esos brazos, tirando bien fuerte y empujando bien fuerte el suelo con tus dos pies. Empuja y verás como si empujas esas dos piernas, esos dos pies en el suelo. Tiras más fuerte de la cadera hacia arriba. Bien, lleva bien fuerte los hombros hacia adentro. Eso es, estira bien fuerte las piernas, tus brazos, tu ardilla hacia el pecho. Tira esa cadera y mantén. Por tres. Dos. Y uno. Relaja muy poco a poco. Suelta el agarre. Y vamos a subir una vez más, intentando profundizar un poquito más en este medio puente. Venga, coge aire y lleva tus caderas hacia arriba, llevando si puedes tus manos por detrás de tu espalda. Profundizando un poquito más. Solo si puedes. Si no, mantente donde antes, ¿vale? Mantente ahí, empuja fuerte el suelo con tus dos pies. Tira de tu pecho hacia arriba, esas caderas bien fuertes hacia arriba. Empuja fuerte el suelo con tus dos piernas y mantén por tres. Sin forzar. Por dos. Tira un poquito más de esas caderas arriba. Y uno. Suelta el agarre. Y relaja poco a poco. Coge aire. Y suelta. Muy bien. Vamos con la última postura de la práctica. Bueno, casi la última. Antes de esa vasana. Vamos con Sarvanga asana y halasana. ¿Vale? Postura de la vela, si no la habéis hecho nunca. Vais a quedaros aquí. Elevando vuestras dos piernas. Y colocando. Intentando hacer como una L. Si aquí hay demasiada tensión y tembláis mucho. Os recomiendo que os vayáis a una pared. ¿Vale? Y os apoyéis. Llevéis todo lo que podáis. Vuestros glúteos pegaditos a la pared. ¿Vale? Intentéis apoyar vuestras piernas en esa pared. Y os quedéis ahí. ¿Vale? Os podéis quedar ahí. Y ya está. Si alguna vez habéis hecho Sarvanga asana. Vamos allá con Sarvanga asana. Para bajar a la asana. Vamos a colocar dos bloques. Para todos los que todavía no os lleguen los deditos al suelo. Para ello y para medir esa distancia. Túmbate. Coge tus dos bloques. Uno encima del otro. Llévalos por detrás de tu espalda. Estira los brazos. Estira los brazos. Más o menos. Las piernas caerán ahí. ¿Vale? Venga. Quedaros ahí. Suelta los brazos. Desliza de nuevo las piernas. Vas a llevar tus rodillas hacia tu frente. Y colocar tus manos por detrás de tu espalda. Eso es. Rodillas hacia la frente. Camina. Por tu espalda. Y muy poquito a poco, si está en tu práctica, vas a estirar las piernas para entrar en Sarvanga asana. Muy, 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 muy despacio. Sin forzar. Y si no, mantén de abajo. Camina por tu espalda. Camina, camina, camina. Y poquito a poco, estira las piernas si puedes y si está en tu práctica. Tira esos deditos hacia arriba bien fuerte. Tira esos deditos hacia arriba. Y mantén ahí. Camina más por esa espalda. Camina más por esa espalda. Mantén por cinco. Cuatro. Respira. No dejes de respirar. Tres. Dos. Y uno. Poquito a poco vas a llevar los deditos de tus pies hacia atrás. Desde tus caderas. Vas a tratar de plegarte. Puedes hacerlo con las rodillas dobladas. Si es demasiado intenso, con las rodillas estiradas. Y desde ahí, tratar de buscar esos bloques. Tratar de buscar esa altura que te has colocado para facilitarte la llegada al suelo. Si por lo contrario, tus deditos de los pies llegan al suelo. Genial. Estés donde estés. Así está en tu práctica. Puedes tratar de estirar las piernas y si no, mantenerlas dobladas. Si las estiras, trata de llevar tus estiones hacia el techo. Intentando alargar esa espalda. Queremos una espalda alargada en este halasana. Y no curvada. Alarga. Tirar esas caderas bien fuerte hacia el techo. Si ahí estás más o menos cómodo. Y el estiramiento te pide un poco más. Puedes tratar de estirar tus brazos. Entrelazando tus dedos. Y manteniéndote. Manteniéndote ahí. Y si no, quédate en lo anterior. Respira por tres. Dos. Uno. Bien. Deshace el agarre. Coloca de nuevo las manos por detrás de tu espalda. Flexiona tus rodillas. Y llévalas hacia tu frente. Flexiona del todo. Flexiona del todo. Y vas a bajar muy despacito. Vertebra. Vertebra. Despacio. Deshacemos. Halasana. Soltamos la pared. Ya estamos en pared. Desliza una pierna por tu mat. Desliza la otra. Y acomódate. En un sabasana. Abrigándote si lo necesitas. Cerrando tus ojitos desde ya. Para no dar tiempo demasiado a pensar. Cierra tus ojos. Toma aire por tu nariz. Exhala y acomoda esa sabasana. A tus necesidades de hoy. Puedes colocar un cojín por detrás de tus pantorrillas. Y cerrar tus ojos. Ayudado con algo que coloques encima de tus párpados. Para facilitarte esa relajación. No queremos en este caso abrir los ojos. Para nada. Vamos a hacer un minuto de sabasana. Como mucho. Te pido por favor que no abandones la práctica. Es el momento más importante de toda la clase. Donde realmente se adquieren todos los beneficios. Date la oportunidad de agradecerte a ti mismo. El haberte permitido este ratito. Así que cierra tus ojos. Túmbate en sabasana. Tapa esos ojos. Para realmente sentir. Todos esos beneficios. Si tienes una almohadilla de ojos relajante. Te la recomiendo. Estas que uso yo van rellenas de lino dorado. Y lavanda. Relaja. Tus brazos. Deja caer tus piernas. Y por fin relax del todo. Y ríndete a ese sabasana. Toma aire por tu nariz. Y pon foco en ese abdomen. Como se hincha con cada inhalación. Como se deshincha en cada exhalación. Disfruta de esa sensación de bienestar. De haber trabajado en profundidad. A absolutamente todas las partes de tu cuerpo. Agradece. 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 Sonríe tu cuerpo. El haberte permitido este ratito para ti. Sin juicio. Sin resistencia. Sin expectativas. Pero con una intención muy clara. Ser amable contigo mismo. Respetar tus límites y aprender a trabajar con ellos desde el amor. Desde la amabilidad y la honestidad. Las cosas llegan solas. Coge aire de nuevo. Suelta. Y poquito a poco vas a hacer los movimientos que necesites en tus articulaciones. Tus muñecas. Tus tobillos. Te puedes desperezar. Si lo necesitas incluso. Puedes abrir la boca. Desliza una pierna y la otra por tu esterilla. Y puedes colocarte acurrucadito sobre el lado derecho como un bebé. Para de manera muy lenta y progresiva. Vas a subir muy despacito para no marearte. Apoyando la palma de la mano izquierda. Poquito a poco sube. Ayudándote. Para no marearte. Si por lo contrario necesitas seguir en Savasana. Mantén unos minutos más de Savasana. Gracias. Solo espero que estéis muy relajaditos. Que os haya gustado la práctica. Gracias de corazón por estar ahí. Por la oportunidad. Nos vemos la semana que viene. Os quiero. Gracias. 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 Gracias.